SENSESION con David Pascual En su día, fue una lástima que no se valorara Vanquish tanto como se merecía. Esta producción de Platinum Games, dirigida por Shinji Mikami, presentó acción pura y desenfrenada en este shooter en tercera persona. Una joya para todos aquellos que lo disfrutamos. Nos situábamos en un futuro próximo, donde los pocos recursos energéticos habían llevado a los Estados Unidos de América a crear una estación espacial que absorbía y potenciaba la energía del Sol. Pero esta estación era tomada por la Orden de la Estrella Rusia, fuerza armada que, mediante un golpe de estado, había derrocado recientemente a la Federación Rusa. Esta orden utilizaba el poder de la Estación Espacial para concentrar todo su poder en San Francisco, destruyéndola en gran parte. Solo hay una manera de evitar la destrucción absoluta de Nueva York. Vuestra rendición incondicional. A aquellos que han cometido tan despreciable acto, contestamos con firmeza. No negociaremos con quien quiere destruirnos. Sin achicarse un pelo, las fuerzas americanas enviaban a sus mejores hombres a detener los planes de tal organización. A ellos se sumaba Sam Gideon, un miembro de la recién creada Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. Su armadura, potenciada e inteligente, era la base de la jugabilidad del título. Además de las típicas acciones de los shooters en tercera persona, Vanquish se caracterizaba por su rapidez de juego, por movimientos especiales del personaje, como desplazarse a gran velocidad a ras de suelo o ralentizar el tiempo para disparar con mayor precisión. Además de tener armas especiales y copias de ciertas armas, que nos permitía nuestro sistema de armamento Blade, así como tenía también mayor resistencia que sus compañeros. Sin duda, el punto fuerte del juego era la jugabilidad, contando con espacios de juego de distintos tamaños, donde movernos rápida e incansablemente, buscando coberturas de un punto a otro para acabar con los enemigos. Ya habían querido otros shooters tener la fluidez con la que se movía todo en pantalla y las animaciones de los personajes principales, que ofrecía Vanquish. Además de una amplia variedad de enemigos, encontrábamos jefes finales que exigían mucha dedicación, pues la mayoría de ellos evolucionaban en distintas formas. Casi siempre contábamos con la ayuda de otros compañeros, aunque estos no eran tan eficaces como nosotros. La inteligencia artificial estaba bien dosificada, en nivel normal era todo un reto acabarse el juego. Si bien la historia no es que fuera muy original que digamos, su desarrollo, la ambientación que nos ofrecía y sus personajes bien definidos, lograban atraparnos con la causa, absorbiéndonos de inmediato en este shooter impecable. Para darle algo más de variedad, se incluyeron secciones en las que el juego pasaba a ser un shooter sobre raíles, con enemigos atacándonos por todas partes. El doblaje en nuestro idioma estaba a la misma altura que la factura técnica del producto, impecable. Vanquish, Binary Domain y Matt Wall, la primera y la tercera propuesta desarrolladas por Platinum Games, fueron las tres últimas apuestas hardcore de SEGA, e injustamente no recibieron el apoyo esperado. Ahora criticamos que SEGA últimamente se ha dedicado a potenciar solo a su erizo azul, pero en su momento apostó fuerte por dar un cambio de 180 grados, y los jugones no respondimos tan bien como era de esperar. Valga este vídeo para reivindicar una segunda oportunidad para Vanquish.